El día 27 de septiembre se ponen a la venta a través de internet las entradas anticipadas para las representaciones extraordinarias del Misteri que se llevarán a cabo el 29 y 30 de octubre en la Basílica de Santa María. A partir del 22 de octubre las localidades se podrán adquirir en la taquilla de la Casa de la Festa. El precio de las entradas para ambos días oscila entre los 7 euros situadas en el coro hasta los 41 euros ubicadas en la nave. El día de apertura en la ventanilla 22 de octubre el máximo de localidades que se podrán comprar será de 6 por cada persona y día de representación. A partir del 23 de octubre la venta tanto en internet como en taquilla se realizará sin limitación en el número de entradas. El día 1 de noviembre esta representación medieval se hará con las puertas abiertas. Ese día la primera parte, la vespra, se realizará a las 10 de la mañana, seguida de la procesión del entierro de la Virgen. Por la tarde a las 5 se representará la segunda parte de la Festa para coronar a la Virgen como Mare de Déu.